¿Qué tal, mi gente de Acariguara? Les saluda, José Antonio Castillo, Voz de Venevisión, Story Channel, Sound Channel, Tourism Television, y Cisneros Media. El evento que todos esperaban, llega en abril, y a Viva Plus, trae, en su primera edición, el taller que ha recorrido toda Venezuela, Voces Mágicas. Voces Mágicas. El próximo sábado 29 de abril, desde las 9 de la mañana, anótenlo, en la sala de conferencias de Villa Europa, te llevarán a descubrir los secretos de la locución y producción en radio y televisión, que compartiré con todos ustedes. Otro evento, con el sello de A Vivas Plus. Recuerda, gente bella de Acariguaraure, y no faltes, nos divertiremos.